Venimos con Bustamita, éxito que lleva por título Y es tarde para quererte Y es tarde para quererte Ya es muy tarde mi amor Para pedirle al corazón Que te abran las puertas Que te dé el cariño Que otro te negó Ya no te mereces Que te quieran tanto Como un día hice yo No te mereces mi amor Tú bien sabes que yo Mucho he sufrido por tu amor El remordimiento Que a mí me mataba Nunca te importó Ahora te das cuenta Y que yo soy el hombre Que tu alma soñó Ahora sí me quieres Y otro te negó Ya no te mereces Que te quieran tanto Como un día hice yo Como un día te quise Y mucho chichón Tú bien sabes que yo Mucho he sufrido por tu amor El remordimiento El remordimiento Que a mí me mataba Nunca te importó Ahora te das cuenta Y que yo soy el hombre Que tu alma soñó No, no quiero tanto Suma como yo Por papá de la mano Y yo se afuera Ya, todo este sentimiento Se acabó Bárrala por favor Ya no te quiero No, no quiero tanto Suma como yo Por casa del amor Y yo se afuera Y ya, todo este sentimiento Se acabó Pero no, por favor Yo no te quiero Y yo, mi vida Y yo, moreno Y yo, mi vida Y yo, moreno Ha pasado mucho tiempo Negra Y déjate que este amor Muriera Y yo, mi vida Y yo, te quiero Deja hacerte mucha pena Mami Como quieres que ya ni Te quiero Y yo, mi vida Y yo, te adoro Ha pasado mucho tiempo Y yo, moreno Y yo, mi vida Y yo, moreno Deja hacerte mucha pena Mami Como quieres que yo Te quiero Y yo, mi vida Y yo, moreno Y yo, moreno Y ese saludo Para los primos Urella Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Adiós!